El Papa Francisco Agradezco en particular la presencia del señor Núcio Apostólico en la Argentina, Monseñor Emilio Sherry, representante del Santo Padre en el país, cuya presencia nos honra profundamente. Bien, dijo el Papa Francisco hace dos semanas al recibir el premio Carlo Magno otorgado por el Consejo Europeo, con la presencia de los principales líderes de Europa, encabezados por la canciller alemana Ángela Márquez. Bien, dijo Francisco, los conflictos en nuestra época se convierten en una poderosa fuerza de unidad. Por eso, el error estratégico fundamental es tratar de dominar espacios en vez de desencadenar procesos de cambio e inclusión. Esta advertencia de Francisco se refiere sobre todo a los procesos políticos en los que está en juego lo fundamental del momento global actual, que es su sentido, su significación. Esto es la crisis de los refugiados en Europa, lo que significa esta crisis para los países europeos. Lo peor, dice Francisco, es encerrarse detrás de murallas y alambradas, fundado en una actitud de miedo y de rechazo que sólo se preocupa por defender espacios y sumergirse en el pasado. Lo que sostiene el Papa Bergoblio, en su condición de jesuita arquetípico, es que la solidaridad es una forma de acción, una estrategia, un modo de hacer historia a través de la creación de oportunidades que permitan integrar y no excluir. La clave de la capacidad de acción para los pueblos y los estados, dice Francisco, es la energía, sinónimo de vitalidad y fertilidad. Esto es lo que impulsa a innovar y a crear, y esto es lo que desata los procesos, que no son otra cosa que una forma de dominar el tiempo, en vez de intentar infructuosamente controlar espacios. Francisco le dice a Europa, a través de sus libres, todos presentes en la sala del Vaticano, cuáles son los valores fundamentales, los fundamentos de la civilización europea en un momento de crisis y de replanteo mundial con la cual. Lo que afirma Jorge Mario Bergoblio, el primer jesuita que llega al papado de Roma, es que la crisis de los refugiados obliga a Europa a redescubrir sus raíces, su razón de ser. Y agrega Francisco que esos valores, ante todo el respeto y el restrito de los derechos humanos, no son manifestaciones legalistas ni formales, sino actos de fe de carácter trascendente. Referido a la condición humana, cuál es el sentido mismo de la condición humana. La puja por definir los fundamentos de la civilización contemporánea es lo más importante para la política internacional del siglo XXI. Porque ha surgido una sociedad global creada por la revolución de la técnica. Y en esta sociedad global creada por la revolución de la técnica, la discusión sobre los fundamentos de la civilización contemporánea es más importante que la pugna tradicional por el poder o la lucha por este mundo. No obstante la profunda legitimidad que tiene el conflicto político. En su condición de rasgo inherente a la condición humana, necesariamente social, esto es conflictivo. Por eso, las tareas que ha asumido el Papa Francisco en todas partes del mundo, desde las asambleas sociales de Bolivia hasta el Congreso norteamericano, en las dos cámaras del Congreso reunidas por primera vez en la historia para escuchar a un Papa de la Iglesia Católica, la tarea que ha asumido el Papa Francisco de fundamentar los valores de la convivencia humana, esto es cuál es el sustento de legitimidad de la plaza pública. Ha adquirido en el momento actual, dice Francisco, verdadera urgencia política. Porque en esta sociedad global creada por la revolución de la técnica, lo que está ocurriendo es que está en proceso de formación un Estado mundial capaz de conducirla. La cuestión es cuáles son las características de este Estado mundial en proceso de construcción y la respuesta que da el Papa Francisco como lo antes lo hizo el Papa Ratzinger en Cáritas Inveritán. Es que el Estado mundial es el poder político de la era de la globalización. Y como poder político es la suma del consenso con la capacidad actual o virtual de coerción, donde lo decisivo, como siempre, es el consenso, no la coerción. Ese consenso es la legitimidad del Estado mundial en formación. Y lo que sostiene el Papa Francisco es que lo que está en juego en el mundo de hoy son los valores que fundamentan y constituyen esa legitimidad del espacio público. El fundamento del nuevo orden global. Por eso es que Bergoglio, sacerdote jesuita nacido en la Argentina, se ha convertido en la principal figura de la política internacional del siglo XXI. Porque la política internacional ha cambiado de naturaleza en lo que va a esta parte de la historia. Al emerger una sociedad global creada por la revolución de la técnica y dentro de esa sociedad global el problema principal es cuáles son los valores que fundamentan y legitiman una autoridad política en construcción de alcance mundial. Pero Bergoglio no se limita a realizar consideraciones de orden general ante los líderes europeos. también propuso caminos de acción estrategias definidas para enfrentar una situación de crisis como la provocada por la irrupción de la cuestión de los refugiados provenientes de Siria, de Afganistán, de Irak en el continente europeo. Dice Bergoglio el todo es más que la parte incluso el todo es más que la suma de las partes. Por eso es que hay que ampliar el horizonte y pensar en el largo plazo dice Bergoglio que no es lo que viene después el largo plazo sino lo esencial del presente. Esto significa que el más de un millón de refugiados que ha recibido Europa en los últimos dos años provenientes de Siria, Afganistán, Irak no sólo deben ser recibidos con buena voluntad en Europa sino también integrados en la cultura y en la sociedad europea. precisa Bergoglio la identidad europea dice es y ha sido siempre una identidad multicultural y dinámica resultado de la constante integración y nueva síntesis de las más variadas y profundas culturas del mundo. esto es lo esencial del Papa Francisco y la política internacional del siglo XXI. Y los argentinos para comprender el significado de esta figura fundamental del siglo en que se ha convertido nuestro compatriota Jorge Mario Bergoglio sacerdote jesuita nacido en Flores de Ciudad de Buenos Aires de padres italianos como corresponde a la mayor parte de los argentinos deben intentar controlar los argentinos todos sin excepción debemos intentar controlar la tendencia profundamente arraigada en la cultura nacional de pensar con una visión provinciana de pueblo chico los acontecimientos mundiales. lo que esto significa es juzgar los acontecimientos mundiales y ante todo el Papa Francisco convertido en la principal figura de la política internacional del siglo con una visión de campanario estrecha y reducida profundamente reaccionaria. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos